Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros a construir esta casa de tierra 100% segura contra los monstruos. Como veis es una casa con un fosado de lava que la protege de todo tipo de zombies, esqueletos, arañas, creepers, lo que sea que quiera acercarse y además es suficientemente estrecho como para que pueda saltarlo por encima. Además de que tenemos una estructura de dos pisos para poder tener una cama superior y bueno, cositas varias que tenemos por aquí, pero bueno, no me enrollo más, vamos con el tutorial, así que venga, vamos allá. Bueno, pues ahora que tenemos los materiales empezamos a construir la casa. La verdad es que es muy muy sencilla, así que simplemente vamos a ponernos con ello desde el hueco de la puerta. Ya sabéis que siempre me gusta empezar por el hueco de la puerta. Utilizaremos quarsedirt más que nada para que en las paredes no se nos llene de césped, pero no os preocupéis que esto si lo construís en survival, pues lo podéis hacer con tierra normal, no pasa nada. Simplemente os quedará un poco distinto el aspecto, pero tampoco hay problema. Entonces, hacemos el marquito de la puerta para colocar un par de puertas de madera. No os lo esperabais esto, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que lo tenemos por aquí y entonces iremos colocando aquí como unas pequeñas escaleritas que básicamente pues vamos a hacer así para subir a lo que sería pues esta pequeña terracita que tendremos aquí arriba. Y yo creo que más o menos con colocar, a ver, pondríamos uno, dos y luego tres. Vale, yo creo que así más o menos estaríamos bien en cuanto al tamaño necesario para todo esto. De esta forma podríamos subir y simplemente ahora vamos a colocar lo que sería la parte de atrás. Como veis aquí, por si queréis las medidas, es simplemente en el hueco de la puerta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bloques. Ahí lo tendríamos. Entonces, a partir de la puerta, como os digo, lo que vamos a hacer será colocar aquí unas ventanitas que van a tirar pues un poquito más para atrás, en el que básicamente pues colocaremos algo así, tiraremos para arriba, aquí cerraremos un poquito y colocaríamos de nuevo otra vez lo mismo hacia arriba. Esto nos servirá para colocar la cama un poco elevada y de esa forma pues si hay monstruos alrededor de la lava pues nos va a servir para que esté todo más protegido y te permita dormir sin ningún tipo de problema ya que si estuviéramos aquí abajo y hubiese un monstruo que está justo, justo en el borde, no nos dejaría tumbarnos. Así que tendríamos que salir a matarlo y todo el tema y eso pues obviamente no nos interesa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí básicamente será rellenar toda la parte del techo. Aquí ya podéis elegir vosotros, pero bueno, primero vamos a colocar todo esto también, más que nada para dejarlo ya terminadísimo. Yo creo que más o menos así. Cerramos de esta forma. Podemos hacer todas las paredes laterales sin ningún tipo de ventana, no hay ningún problema con eso. O si queréis añadirlas pues también, pero bueno, yo no creo que sea necesario. Y aquí lo que vamos a hacer será colocar simplemente unas ventanas así, en plan rectas, ¿vale? Y vamos a colocar aquí arriba pues por ejemplo una doble. Parece una cara un poco, ¿eh? Igual podríamos hacerlo así y ya está y nos ahorramos las caras. Vale, perfecto. Entonces, a partir de esta zona, atención, atención, que lo que vamos a tener que hacer va a ser obviamente una pared que vaya a cruzar todo esto. Por lo tanto, pues simplemente rellenamos todo esto. Y en la parte del tejado, como os digo, podéis hacerlo o con césped para mantenerlo todo como una casa de tierra tal cual. Aunque va a quedar un poco claustrofóbico porque obviamente solamente tendremos dos de altura. O podéis hacerlo simplemente con slab de madera. Yo voy a hacerlo todo con césped porque ya que el título del vídeo es casa de tierra, ¿no? Pues vamos a hacerla 100% de tierra. Pero bueno, ya sabéis un poquito cómo funciona el tema de esto hecho. De hecho, esto lo podemos hacer así. Y lo tenemos simplemente con quarsedirt para que nos queden las dos partes así como iguales. Y entonces, lo que podríamos hacer sería colocar directamente los paneles de cristal en todas las ventanas. Vamos a hacerlo en las de enfrente y en las de atrás para que quede todo exactamente idéntico. Ahí lo tenemos. Y vamos a hacer esta parte también con un poquito de tierra. Tened en cuenta que si queréis iluminación podéis colocar antorchas ya que esto es una casa pues bastante básica, bastante sencilla. Incluso podríamos colocar aquí algo así del estilo. Pondremos unas cuantas flores, yo que sé, por ejemplo las azules que son las que más me gustan a mí. Pues las colocamos por aquí. Ahí estamos. O incluso podríamos cambiar esta de aquí y esta de aquí. Y podemos utilizar mis segundas flores favoritas que, atención, que deberían de estar por aquí. ¿Dónde están las flores amarillas, por favor? Ah, que... Ah, vale. O sea, que son del texture pack. El texture pack está reemplazando a la dandelion por las que más me gustan a mí. Ay, Dios. Bueno, pues nos hemos quedado sin mis flores favoritas. Así que vamos a colocar las blancas que también me gustan bastante. Ahí lo tendríamos, este pequeño combo. Y entonces lo que vamos a hacer aquí básicamente será colocar como una pequeña piscinita. Vamos a hacer aquí un hueco. Yo creo que más o menos de este tamaño está bien. Lo rellenaremos absolutamente todo de agua. Y luego, pues si queréis, al lado de la puerta podríais colocar una fence, por ejemplo, con una plantita. Entonces vamos a ver si tenemos por aquí las hojas. Ahí están. Vale. Y colocamos por aquí esto y ponemos un pequeño arbusto que, pues simplemente nos ayudará a darle un poquito de vidilla a la casa. En cuanto a la parte delantera, vamos a colocar todo esto. Y vamos a ponerle por aquí un poquito de cobblestone. Vamos a dejar aquí un hueco de dos. Y vamos a colocar un poquito más de cobblestone, más que nada para dejar claro por dónde iría el camino. Esto simplemente, a ver, son dos bloques. Lo podéis saltar o podéis colocar un sistema de pistones que se eleve y que simplemente la lava, pues luego vuelva a cubrirlos cuando se bajen. Pero bueno, todo eso ya os digo que depende de vosotros lo que prefiráis. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como os digo, pues será colocar precisamente el sitio de lava. Entonces vamos a colocar todo esto así. Vamos a hacer que rodee absolutamente toda la casa, dejando un bloque de espacio en todos los lados. Así que aquí básicamente tendría que ser a partir de esta zona para que nos quede todo perfecto. Y vamos a rodearlo al 100% con lava. Todo esto para que no nos vengan los monstruos y simplemente podamos hacer una vida tranquila y placentera en nuestra casita. Obviamente los Endermans se van a poder tepear, pero es que hacer una casa a prueba de Endermans es bastante feo porque tendríamos que colocar agua en medio de las paredes y aún así es bastante complicado. Por lo tanto, simplemente con colocar aquí un poquito de lava tenemos una casa prácticamente al 100% segura, yo creo. Sin contar a los Endermans, que ya os digo, yo creo que es prácticamente imposible protegerse de ellos. Aparte que si no les miráis tampoco deberían de ser un problema, ya que no te vienen a atacar si no les miras. Así que, tan tranquilos. Vamos a intentar rellenarlo absolutamente todo, ¿vale? Esto sé que si estáis en supervivencia obviamente va a ser un poco difícil, pero bueno, es tan sencillo como buscar un lago de lava grande o iros a una ravine y encontrar un lago de esos gigantescos de lava. Y ya está. Vamos a asegurarnos que no haya corrientes, creo que no. Creo que está todo perfectísimo. Es un poco complicado. Mira aquí, igual había una. No estoy seguro del todo, ¿eh? Es que es bastante complicado con las shaders porque me brillan un montonazo. No sé yo si esto es normal que la lava brille tantísimo con shaders, pero bueno, la cuestión es que se nota que es lava, ¿verdad? Se ve bastante, bastante bien. Igual lo que tendría que hacer es bajarle un poquito el brillo, pero bueno, todo eso ya lo haré. ¿Yo a mi ritmo o no? ¿O lo hago ahora? Venga va, lo hago ahora para que lo podáis ver. Básicamente es cambiar las shader options, ¿vale? Si utilizáis las mismas que yo. Y aquí hay un sitio que es color, nether color. Podéis cambiar los colores del nether, pero parece ser que en este caso el tema sería... A ver, espérate. ¡Ay, Dios! ¿No está aquí? O igual hay otro, ¿eh? Igual hay otro sitio en el que está la iluminación de la lava, pero no debería. No me digas, no me digas que no voy a poder cambiar el color de la lava, no puede ser, pero que yo necesito hacer eso, que si no, no se ve bien. Pues no tiene mucha pinta, ¿eh? O sea, gente, gente que me quedo sin posibilidades de hacer esto. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no me lo permite? O sea, todo esto es la luz. La luz de por sí. Pero claro, no puedo cambiar lo que sería la iluminación. Que en este caso, pues, debería de estar en algún lado de por aquí, pero como veis, pues no hay absolutamente nada de nada. De hecho, no estoy viendo yo ninguna opción para poder cambiar la iluminación de la lava. Así que tiene toda la pinta que me voy a tener que quedar tal cual, así. O sea, sin poder modificar... Sin poder modificar la luz de la maldita lava. ¿Es en serio esto? O sea, pero... ¡Ah! ¿Igual esto? No. ¿Igual esto? Bueno, un pelín mejor parece, pero tampoco ha mejorado tanto, ¿eh? Tampoco ha mejorado tanto. Creo yo... Creo yo que no ha mejorado prácticamente nada. Bueno, un pelín sí que ha mejorado, pero tampoco demasiado. Ya buscaré algunas shaders o algo, o alguna configuración para bajarle el brillo, porque esto es una maldita locura. Sí que es cierto que la lava obviamente tiene que brillar, porque es algo que está ahí ardiendo, pero me parece que es un poco... Un poco exagerado, ¿no? Todo esto, o sea, lo veo demasiado bestia. Pero bueno, la cuestión es que tenemos la casita, entonces vamos a ponernos con el interior, que esto debería de ser de lo más sencillo. De hecho, vamos a limpiarnos el inventario. Tendríamos que buscar una crafting table. Luego también deberíamos de buscar unos hornos, por ejemplo. ¿Por qué la crafting table no se me ha...? ¿What? ¿What? ¿Por qué estoy colocando crafting table si no tengo nada? ¿What? ¿Pero qué está pasando en este tutorial? Pero amigos, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué coloco crafting tables sin tener nada en la maldita mano? Bueno, en cualquier situación, excepto en la que... ¡Ay, Dios! ¡Que sí, que sí, que sí! Que estoy colocando... Voy a reemplazármelo todo con hojas. ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando hoy? Vale, dime que ahora voy a colocar hojas. Y si quito esto... ¡Vuelvo a colocar crafting tables! ¿Pero qué? Vale, vale. Ahora que me he limpiado el inventario ya no. A ver, crafting tables, por favor, ¿eh? Ahora no me la líes. Vale, 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 vale. Ahora funciona bien, ahora funciona bien. Vamos allí. El horno y luego necesitamos también aquí unos cuantos cofres y necesitaremos una cama. Vamos a hacer una casa básica, ¿vale? No vamos a fliparnos ni nada, pero el tema es que, yo que sé, pues podemos colocar, por ejemplo, aquí arriba la casa, que es lo que os había dicho. De hecho, necesitaríamos unas ladders, que las tenemos por aquí. Vamos a colocar unas escaleritas, yo creo que a través de aquí. O de hecho, la cama igual estaría mejor en ese lado. Vale, entonces vamos a colocarlo así. Vamos a poner por aquí todo lo que sería el suelo con la quarsedirt. ¿De acuerdo? Vamos a hacer todo esto así, así, así y así. Y luego por aquí podemos colocar la cama, donde básicamente nosotros podríamos venir a dormir. Y luego por aquí abajo podríamos colocar aquí un cofre, aquí otro cofre. Luego podemos tener aquí un par de hornos. Podríamos incluso colocar aquí una pequeña ventanita para terminar de hacerlo todo ahí, todo bonito y todo el tema. Ya sabéis, es que estoy improvisándola un poquito, ya os digo. Pero bueno, aquí también podríamos colocar una gran ventanita. Y podemos colocar, pues yo que sé, a ver, podríamos... De hecho... Vamos a colocar aquí la crafting table y un par de cofres. Y ya está, y de esta forma pues lo tendríamos todo bastante bien, ¿no? Creo que no me he olvidado nada. Tengo los cofres, tengo los hornos, tengo la crafting table. Y tengo la cama por aquí arriba para poder dormir tranquilamente. Así que básicamente esto sería todo. O sea, tenemos el interior de la casa ya construido. Tenemos el exterior a prueba de monstruos con todo este puente que tenemos que hacer aquí saltando. O si queréis, ya os digo, con pistones también podréis hacerlo con todo el foso de lava para que los monstruos se caigan. Incluso pues tenemos un techo verde que para ser una casa de tierra pues es lo que mola realmente. Así que nada más, gente. Como digo siempre, esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver... Antes de lo que crees.